¿Qué pasó chamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Arraiz y en este video vamos a conseguir mi primer elite del año nuevo lunar señores, el delantero Selke Acá lo vamos a tener en el evento de fiesta, vamos a ver, acá lo tenemos señores Hoy vamos a completar a Selke delantero media 88 y bueno vamos a comenzar a desbloquear por acá Déjenme en los comentarios cuál otro elite de año nuevo lunar quieren que me saque y cuáles se han sacado ustedes señores Por favor me gustaría que me colaboraran allí a ver cuál próximo video quieren que grabe sacando alguno de estos elites Y bueno que manco he sido ahí por favor, vamos a ver y vamos a marcarle allí Ahí lo tenemos y marcamos a los dos envoltorios rojos, si le damos al rojo, bueno ya supongo que todo el mundo se debe haber dado cuenta Nos da 3 puntos, en cambio si le damos a alguno de los otros 2 amarillos nos da solo 1 punto A ver acá nos sacamos monedas de la suerte, 1 ficha de 10.000 XP y lo demás serían refuerzos de habilidad Vamos entonces con el segundo y a partir de acá comenzamos a conseguir unas monedas increíbles señores Nada más con este próximo evento que vamos a completar serán 200.000 monedas en total Cuando tengamos a ser que habremos ganado un total de 2.000.000 de monedas señores que no caen para nada mal Y bueno voy a guardar estas monedas para hacer un fichaje acá en el canal Posiblemente fiche un portero o algo por el estilo Así que déjenme en los comentarios que portero prefieren ustedes De Gea o Manuel Neuer Voy a fichar uno de estos dos para uno de los próximos videos Vamos a ver y completamos acá 6 monedas de la suerte Y 200.000 moneditas señores Para nada mal esto que tenemos por acá A ver, vamos Y ahora vamos por 400.000 moneditas A ver que tal este evento Y bueno díganme los que tienen a Selke Que tal está este Selke Y también señores les recuerdo que en la descripción les voy a dejar el link de mi canal secundario Voy a retomar allí Voy a comenzar a subir videos allí Ya que bueno no solamente juego FIFA También juego otros juegos Pero no quiero subirlos acá Porque de verdad el apoyo de FIFA acá es brutal Así que me gustaría que vayan y se suscriban a mi canal secundario Recuerden el link está en la descripción Y a ver 400.000 moneditas allí Ya tenemos 945.000 Brutal A ver Vamos acá Completamos Si recuerdan que mis redes sociales están en la descripción también Me pueden encontrar fácilmente como Arroba Arraiz201 En Twitter En Instagram En Facebook Y allí pueden seguirme Y taggearme en todo lo que ustedes quieran En todos los captures Todo siempre lo veo E intento darle me gusta a todo lo que me taggean Vamos a ver Completamos aquí rápidamente Este evento Casi no le daba al centro allí Y aquí Bueno le damos al centro Rápidamente lo completamos A ver Que tal Nos va ese cel que señores Cuando lo tengamos A ver Vamos Bien Aquí tenemos 18 monedas de la suerte 128 monedas de la suerte en total 1.500.000 monedas señores Brutal Brutal Y aquí Creo que este es el último evento señores Para conseguirnos este cel que Y aquí nos dan 800.000 monedas Que tal señores 800.000 monedas Que brutal Vamos a completar rápidamente acá Que no es tan difícil este Aunque soy manco Y capaz y le doy al de abajo O al de arriba Y Tengo que hacer 3 tiros Para completarlo Seguramente No, 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 no Por favor El malayuyu ha desaparecido De mi vida completamente El día que me saque al bicho Al bicho del equipo de la semana Señores A ver Vamos Y vengan esas 800.000 monedas A mi 152 monedas de la suerte 800.000 monedas 2.300.000 monedas Ahí al bolsillo Señores Al bolsillo Así en las risas Y ahora Para lo que vinimos A este video señores Cel que Delantero Medio 88 Reclamándolo Y Por favor Aquí se viene Nuestro primer Elite carmesí Del año del perro Señores Que brutal Allí lo tenemos Ese alemán El refuerzo Es potencia de tiros Es jugador carmesí Este jugador ha destacado Todo su potencial Podrá subastarse A partir Del 6 de marzo Señores Ojo allí Los jugadores carmesí Se podrán subastar A partir del 6 de marzo Atentos entonces Y vamos a entrar En las estadísticas De este jugadorazo A ver 95 de velocidad Al sprintar 84 de aceleración 96 de fuerza 89 de control De balón Vamos a ver Lo más importante Finalización 93 92 de potencia De tiro 82 de pases Cortos 92 de reacciones 92 de agresividad Un delantero Bastante agresivo Que Puede cometer Bastantes faltas Allí Al momento de atacar Recuerden que Con la agresividad Mientras más agresividad Tenga Más faltas Cometeremos Al momento de atacar A ver Y Que tenemos por acá No tenemos nada Por acá Y bueno Vamos a colocarlo En el equipo A ver Que tal Se ve Ese sea el que señores Vaya Magistral Vaya Magistral Vaya Compadre A ver Allí tenemos El primero Completado Y bueno La verdad No creo que Completemos Muchos Ya que están Jodidamente Jodidos En el mundo Pero bueno Vamos a completar Algunos Envoltorios Rojos Acá A ver Si nos Podemos Sacar El El artículo Algunos De los artículos Misteriosos Vamos a ver Que tenemos Por acá A ver Si nos Sacamos Algo Que artículo Misterioso Tendremos 888 Monedas Pero que caca Pero que caca No me lo puedo creer A ver Inicio de la suerte Si 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 A ver 100 refuerzos De habilidad Tolizo Bueno Tolizo Eso no me cae Para nada Mal Ojo Ojo Y tenemos En total 20 Envoltorios Recordemos Que A ver 3 Rayos Son 24 Y podremos Desbloquear Casi todo Señores Podemos desbloquear Casi todo Vamos a probar Con 5 A ver Si tenemos Suerte O probamos Con Vamos a probar Con 3 Para no alargar Mucho el video Tampoco A ver Vamos Vamos Dame algo De suerte Por favor Vamos No me he sacado Absolutamente Nada Bueno En el primero Que abrí Me saque 88888 Monedas Pero bueno Que caca De verdad Que caca Solamente En el primero Que abrí A ver Y vamos a abrir Este último Para ir a colocar Ese cel Cel que En mi Alineación Ya tenemos Un elite Del año Nuevo Lunar Y un elite Carmesí Atentos Y Vamos a meterlo Acá Mayor GRL Vamos a cambiar La formación Creo No Está bien Esa formación Allí Brutal Señores Ese cel que En medio 89 Increíble Ese cel que En medio 89 Increíble Vamos a ver Si le cambió Algo Por acá Parece Todo Normal Todo Igual La aceleración Si que es Deplorable Para ser Medio 89 Y ser Delantero Tiene Muy Poca Aceleración Pero Tiene Buena Velocidad Al esprintar Podemos Atravesar Bien Esa defensa De Los contrincantes Y Bueno La verdad Si Estaba Bastante Recomendado Para los Que comienzan Acá En el En el FIFA Señores Vamos A probarlo Acá En un Partido De ataque Enfrentado O en un Partido De campaña A ver Que tal Corre Vamos a ver Vamos a ver Que tal Corre Y que tal Esprinta Nuestro Cel que A ver Estos Partidos Que Bueno Estoy Comenzando La Las Campañas Pero bueno No nos voy a jugar Porque no tengo Energía Me la gasté Completamente En los eventos Del año Nuevo Lunar Vamos A abrir Unos Sobres Unos Envoltorios Rojos De estos Para Para no dejarlos Así Señores Porque no pude Jugar el Partido Porque no Pude jugar El partido Vamos a Abrirnos Unos Sobres De estos Rojos Vamos A ver Abrimos Este Por acá Nos quedan 17 Wow Nos quedan Bastantes Nos quedan Bastantes A ver 8888 Por favor Abrimos El último Vamos a abrir El último Creo que en el último Podremos sacar Algo Me huele A algo Bueno Me huele A elite Me huele A elite Vamos Vamos Un carajo Un carajo Pero es que No me ha salido Nada He gastado Todos Aquí Todos Los Envoltorios Rojos Los he gastado Excepto Estos últimos 20 Que los reuní Para hacer Un video Pero Vaya caca Que no me ha tocado Nada No me ha tocado Absolutamente Nada He ganado Si como Unas 150 Mil monedas Con estos Sobres De Envoltorio Rojo Pero De que me sirven 150 mil Monedas Cuando yo lo que quiero Es un elite Y quiero refuerzos De habilidad Por favor De que me sirve De Uy bueno Bueno 88 mil 888 Monedas Bien Bien Allí al bolsillo En las risas Vamos Completamos Uno por acá A ver Que tenemos Vamos Dame algo bueno Y nada Pero es que no nos sale nada No nos sale nada Absolutamente Nada Por que Ea Por que me haces esto Por favor Uno más Uno más Y listo Uno más Y listo A ver Uy bueno Tenemos algo Tenemos algo Por acá Espero que sea un elite O bueno Los refuerzos de habilidad No me caen nada mal Bueno Un elite Tolizo Bien Tolizo No puedo quejarme Acá tenemos a Tolizo Bien Vamos a ver Vamos a revisar Las estadísticas De Este Tolizo 81 de ritmo 87 de aceleración Bien 87 de tiro lejano No me quejo Señores No me quejo No me quejo Suerte Vaya suerte Vaya suerte De mierda Vaya suerte De mierda Que he tenido que canjear Como 200 Sobres de estos De envoltorio rojo Para poder sacarme Un solo elite Por favor Vaya mala Yuyu Vaya mala Yuyu Vamos a cambiar Acá Mayor JRL Cristiano Ronaldo Se nos va Lateral izquierdo Cristiano Se nos va Lateral izquierdo Y ahí tenemos Un elite Carmesí Dos elites De De Año Nuevo Lunar Señores No me quejo Allí Está bien Bastante bien Y bueno Esto fue todo En el video de hoy Espero que les haya gustado Si hace Apoya con un like Y recuerda Que tu opinión Es muy importante Para mi Así que Deja todos los comentarios Que quieras Nos vemos En un próximo video Directo Amigos Adiós Adiós